No, yo sabía que en el momento en que yo lo abrazara, yo me iba a fundir dentro de él, me iba a ser uno con él y que ahí ya iba a permanecer, que ahí ya iba a conocer al Padre, iba a conocer esos misterios que a veces tanto nos preocupamos por conocerlos acá en la tierra y no, Dios ya nos reveló lo que nos tenía que revelar para nuestra salvación. Hay muchas cosas, muchas cosas misterios y cosas bellísimas que vamos a experimentar allá y que no deberíamos afanarnos tanto por conocer acá. No entiendo que como así que la tierra, pues como sea, me ha olvidado todo y él le hace aparecer a lado y lado de ese camino, de esa senda, dos pantallas gigantes, ¿sí? Y me dice, vas a ver el impacto de tu muerte sobre tus seres queridos y me muestra primero a la pantalla de mi izquierda, donde yo empiezo a ver a toda mi familia. Claro, tan pronto aparecen todas esas imágenes, yo empiezo a verlos a todos, acordarme de todos y es impresionante. Yo empiezo a reconocerlos a todos y veo mi familia de sangre, mi familia política y mi familia espiritual. Yo ahí entendí que uno también tiene que responder por esa relación que uno tuvo con su familia política, por la relación que uno ha tenido con su familia espiritual. La familia espiritual, hay mucha gente que dice, pero pues yo nunca he estado en un grupo de oración, yo nunca he estado en una comunidad, entonces no, sí, claro, nuestra comunidad es nuestra parroquia, ahí a la parroquia a la que pertenecemos y tenemos una responsabilidad muy grande por nuestros hermanos de parroquia, tenemos que interceder y orar por ellos, por eso siempre en las santas misas, cuando acudimos a las santas misas, estamos orando unos por otros, por esa comunidad, pero sobre todo vamos a responder por si hemos orado o dejado de orar por nuestro párroco, vicario y obispo. Los sacerdotes se sostienen de la oración de los fieles y si los fieles no oran por ellos, pues miren en la crisis en la que vamos y realmente es porque a los falta el respaldo en la oración para los sacerdotes y aquí yo quiero dejar ese mensaje de, por favor, si ustedes no están orando por su párroco, vicario y obispo, empiecen a hacerlo, ellos necesitan nuestras oraciones y por todos los sacerdotes del mundo entero hay que orar todos los días por ellos. Entonces, yo empiezo a ver a toda mi familia, sobre todo digamos de mi familia, abuelos, primos, tíos, vivos, difuntos, porque yo también respondía cómo había sido mi trato con esos que ya habían partido y cómo seguía siendo aún después de fallecidos, si yo intercedía por esas almas o no, o sea, todo eso era una, era, qué responsabilidad tenía yo frente a todos y cada uno de ellos, o sea, ahí tenía que responder por toda esa familia, tenía que ver en primer plano a mis papás, a mis hermanos, a mis sobrinos, como a los más cercanos, en ese primer plano los veía y los veía tan tristes, los veía de luto, los veía llorando y yo los veía tan mal que yo decía, no, yo no quiero que sufran por mí, yo no quiero que ellos estén así, yo, pues sí, y entonces vi muy mal a mi papá y yo le dije a Señor, Señor, ¿por qué mi papá está así? Y él me decía, porque si tú te mueres en este momento, para él va a ser un golpe muy fuerte que no lo va a poder superar. Y yo, no, si mi papá le pasa algo, mi mamá, mis hermanos, esto va a ser una cadena de dolor, yo no quiero que ellos sufran. Y bueno, el Señor me ha ido confirmando muchas de las cosas que me enseñó, que me dijo en la eternidad, y una de las primeras fue esto que me dijo respecto a mi papá, porque mi papá, resulta que pues yo no sabía cuando yo estaba en todo este tránsito del hospital, de todo lo que me pasó, él no iba, él no iba, entonces sí, pero pues ellos no viven en Bogotá, entonces pues siempre me decían, no, es que no han podido viajar, siempre esta es justificación, pero yo después con el tiempo me vine a dar cuenta que realmente lo que le había pasado a mi papi era que había caído en una depresión muy fuerte, porque él fue el primero que se enteró de lo que me estaba pasando con mi esposo, al día siguiente de esa noche horrible que les conté, al día siguiente él fue el primero que fue a visitarme y claro, yo en ese estado en el que estaba yo me agarré de él y me puse a llorar y le conté todo lo que me estaba pasando y él se puso muy mal, él se puso muy triste, a él le dolió mucho, nosotros pues con mi papá siempre hemos tenido un vínculo muy bonito, también desde que yo vengo en el vientre de mi mamá y para él fue muy duro, muy doloroso como ver que a su hija le estaba pasando esto y ya después cuando ya estaba en esto que estoy contando, en este tránsito de la peritonitis química los médicos no daban esperanza, los médicos le decían a mi esposo que era mejor que se fuera preparando para lo peor, que fueran concientizándose que lo más posible era que no se pudiera hacer nada entonces no daban esperanzas de vida y mi papá pues le contaron y pues mi papá lo puso muy mal y se deprimió, se deprimió y duró muy mal, duró muy mal e incluso el señor en alguna oportunidad después de que salí todo esto me tocó ir al Santísimo y reconocer delante de él que mi enfermedad se había desatado a raíz de todo mi estado emocional y de toda mi situación interior emocional que yo lo reconocía, que le reconocía que todo eso se había dado a raíz de eso y que pues le pedía que restaurara mi salud y la salud de mi papá y después de que yo hago ese acto de reconocimiento el señor empieza a actuar y mi papá también sale de toda esa situación que él vivía pero esa fue de las primeras cosas que el señor me mostró incluso mi mamá hoy día, tías me dicen si usted se hubiera muerto en ese momento su papá se va detrás esa es la frase de ellas hoy día entonces ya después el señor me empieza a mostrar las otras imágenes que son la pantalla de la derecha lo primero que yo veo en estas imágenes son a mis dos niñas veo mi niña grande que tenía ya dos añitos y la otra que ya estaba próxima a cumplir los seis meses y eso para mí fue o sea yo siento como si me hubieran cogido y me hubieran mecido absolutamente todo mi ser yo siento como yo no lo sé explicar pero yo siento como que si se hubiera movido todo absolutamente todo mi ser y mi expresión es Dios mío, mis hijas esta es mi verdadera misión en la tierra yo ahí empecé a sentir una responsabilidad tan grande por mis hijitas yo decía Dios mío, yo veía en esas imágenes como si empezaran a crecer y a hacerse adultas y yo sentía que yo tenía mucha responsabilidad en lo que fuera a hacer de ellas más adelante entonces yo hasta ahora estaba empezando mi misión pero yo sentía que todo lo que yo ponía en ese corazón iba a tener un impacto muy fuerte en el futuro y que yo tenía una responsabilidad muy grande sobre ellas y ahí es cuando el Señor de una manera muy dulce, muy dulce, muy amorosa empieza a contarme la parábola de los talentos con un amor que de verdad yo digo que aquellas personas que lo siguieron y que estuvieron con él o sea era, no sé cautivaba el corazón derretía el corazón y él empieza a contarme esa parábola y al final me dice estos son parte de los talentos que yo confío en la tierra ¿cómo los has administrado? me hace esa pregunta y ahí yo empiezo a preguntarme yo qué he hecho por mis hijas yo qué he hecho de mis hijas yo qué he hecho con mis hijas yo empecé a hacerme esas preguntas pero a tener era como la claridad de que yo sabía que estaban chiquitas pero que yo todo lo que pusieran esos corazones desde que venían en mi vientre y ahí el Señor empieza a hablarme de eso de la importancia de que los hijos conozcan al Señor desde que vienen en el vientre materno de que sepan y yo ya, yo gracias a Dios yo ya pude gestar o sea, concebir, gestar a mis hijos y criarlos desde la fe desde Dios porque ya estaba en ese caminar y yo sentía que eso era tan importante tan importante el hacer que los hijos amen al Señor desde que vienen en el vientre materno y el Señor empieza a hablarme del dolor que Él tiene por un plan estratégico que hizo el maligno para destruir a la familia y es el ataque que estamos viviendo hoy en la actualidad sobre la familia, el matrimonio y la familia que se lo dijo Sor Lucía de Fátima que Mamita María se lo dijo a Sor Lucía de Fátima y es que la batalla final iba a ser sobre la familia y es lo que estamos viendo en esta actualidad las familias cómo están siendo afectadas por todos estos planes demoníacos y una de las primeras estrategias que el enemigo quería implementar era sacar el corazón de casa el corazón es la mamá la cabeza es el papá y al sacar el corazón de casa le iba a quedar mucho más fácil atacar a los hijos porque los niños sin mamá se vuelven mucho más vulnerables ante todo lo que estamos viviendo y hoy lo estamos viviendo todas estas tentaciones y este bombardeo en el mundo a través de las redes sociales y de todos estos medios que están desvirtuando absolutamente todo y que están llenando a nuestros hijos de tanto mal de tantas equivocaciones de tanto pecado de tanta impureza entonces el Señor me hablaba del dolor que Él siente porque Él ve a sus niños y a sus adolescentes a sus jóvenes Él me hablaba de eso y pues yo esto lo viví en el 2008 y cuando Él me hablaba de eso yo decía sí, ya estaban pasando muchas cosas pero no como ahora hoy 2024 16 años después hoy día lo entiendo más que nunca cuando el Señor sentía tanto agobio y tanto dolor y veía su rostro entristecido hablándome de sus pequeños de sus niños de sus adolescentes y de sus jóvenes hoy día lo entiendo más que nunca porque hoy día estamos viendo cómo los niños cada vez están siendo cuando se pierden más a más temprana edad y el dolor que Él tiene es muy grande en Él me hablaba y muchas otras cosas acerca de eso pero bueno ya después en esa pantalla lo que yo veo después es a mi esposo y lo veo muy mal o sea incluso físicamente muy mal y yo ahí me impacto muchísimo y siento mucho dolor porque pues yo lo vi así yo sentí dolor y yo no quería verlo así yo le digo Señor ¿por qué mi esposo está así? y Él me dice porque si tú te mueres en este momento Él va a quedar con un sentimiento de culpabilidad tan grande esto lo va a desestabilizar e incluso puede llegar hasta perder la fe y yo ahí cuando Él me dice eso yo no si yo fui testigo de cómo Él se acercó a Dios cómo se acercó a la iglesia cómo fue su conversión no Él no se puede perder y ahí empecé y ahí empecé a sentir como una responsabilidad por el alma de Él o sea claramente nosotros no somos salvadores de nadie pero somos medios instrumentos que el Señor usa para salvar y ahí entendí esa plenitud de esa frase que a mí me parecía tan bonita como tan romántica no sé esa frase que yo escuchaba en las predicas que esposo y esposa son instrumentos de conversión de santificación y de salvación uno del otro o sea a mí eso me parecía ay esto es tan lindo o sea desde como desde ese romanticismo ay esto es tan lindo pero la profundidad y la trascendencia que tiene eso en la eternidad es muy grande pero muy grande y yo ahí empecé a sentir esa responsabilidad por el alma y ahí fue también donde caí en conciencia del hecho de que lo había soltado de que ya no oraba igual por él de que por ejemplo me cuestioné de nunca haber hecho un sacrificio como por ejemplo un ayuno por él y eso para mí fue Dios mío yo tengo que empezar a batallar y a orar y hacer ayunos y por él él no se puede perder él no puede y ahí entonces el señor me hace ver la grandeza del sacramento del matrimonio y como ama él profundamente ese sacramento porque él se casa realmente con los esposos porque él se hace realmente partícipe de ese sacramento eso no es algo representativo figurativo una idea romántica precisamente frente a lo lindo que es el sacramento porque Jesús está ahí como no eso es real es totalmente vivo y real y para que yo entendiera ese misterio el señor en su infinita misericordia y bondad me quiere llevar a ver lo que sucede espiritualmente en ese sacramento y entonces me lleva me trae acá a la tierra al momento en que se está celebrando una boda un matrimonio en un templo en una iglesia incluso yo digo que yo no creo que haya sido ni siquiera acá en mi país porque yo sabía que estaban hablando en otra lengua pero no otro idioma pero pues yo entendía todo no sé cómo pero yo entendía pero yo me veo en un templo ya estoy ya estoy ya estoy en un templo en el templo y lo que yo primero me fijo es que el templo está hermosamente decorado súper adornado súper lindo como que me empiezo a fijar primero en esos detalles y ya veía que estaba dispuesto era para eso para una boda y ya después de eso veo al novio que está ahí con su familia como a la mitad del templo esperando la llegada de la novia obviamente lo veo acompañado de su familia pero ya cuando me doy cuenta veo que hay alguien muy especial al lado de él y es mamita María ella era la que estaba ahí con el novio acompañando al novio y ya volteo yo a mirar porque la novia ya se dispone a entrar y cuando yo volteo a mirar la novia lo que nosotros vemos es que pues viene acompañada de su papá de la persona que le va a hacer la entrega pero yo ya no veo eso sino yo veo a quien veo ahí acompañando a esa novia esa papá San José y entonces eso ahí me entra una emoción una alegría una no eso era no y ya cuando yo veo empiezan a entrar y empieza la famosa marcha nupcial que que es pues una la que popularmente se usa pero pero llega un momento que yo dejé de escuchar esa marcha nupcial porque empecé a escuchar una melodía unos cantos yo no sé ni cómo describirlo porque era algo demasiado demasiado hermoso que ni el coro más bello de esta tierra se puede comparar y cuando yo empiezo a escuchar eso pues yo empiezo es a mirar hacia todos los lados en ese templo y yo veo ese templo a reventar de santos ángeles y ellos eran los que estaban entonando esas melodías no es que es y yo empiezo a ver ya después que llega la novia para ser entregada al novio y en ese momento aparece nuestro señor jesucristo hermosísimo super engalanado de novio hermosísimo es que yo quisiera que que pudieran verlo uy no es que hermosísimo engalanado super engalanado hermoso de novio y veo como mamita maría y papá sanjosé lo toman y hacen como un acto de entrega de ese novio a esa pareja y él los toma o sea esa pareja que va que va marchando hacia el altar el señor los toma por detrás los abraza por los hombros y se va caminando con ellos hacia el altar y cuando llegan al altar entonces veo algo que que no hay palabras pero el todo es que yo siento como si se hubiera abierto el techo de ese templo y se hubiera sumergido el cielo en él y allá sé que estaba papito dios nuestro padre celestial las experiencias que por misericordia de él él me ha permitido yo nunca lo he visto de aquí para arriba solamente de acá para abajo pero sé que es él sé que es el padre con el espíritu santo los santos ángeles los santos los bienaventurados del cielo y yo veía que todo era un gozo una fiesta que había una fiesta en el cielo y habían unas almas que brillaban de manera particular con unos colores no sé cómo explicarlo pero era un brillo de manera especial y entonces yo le pregunto al señor que qué está pasando y él me dice que en el cielo hay una fiesta porque cada vez que se celebra en la tierra el sacramento del matrimonio el padre celestial en el cielo hace una fiesta porque es la boda de su amadísimo hijo con una pareja y que las almas que brillan así es porque fueron los bienaventurados o santos que se santificaron en el sacramento del matrimonio y que ahí están dispuestos a interceder por ese nuevo matrimonio por esa nueva pareja entonces eso era un gozo una no 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 y los santos ángeles de la pareja o sea el novio y la novia que ya están ahí en el altar estaban al lado de ellos arrodillados en contemplación al cielo entonces eso era una cosa tan hermosa tan hermosa y bueno ya empieza como a desarrollarse toda la liturgia porque yo viví esta experiencia dentro del sacramento de la eucaristía y el señor me dice que él quiere que siempre el rito se celebre dentro del sacramento de la eucaristía porque hay opción de celebrarlo fuera de la eucaristía pero él quiere que se viva dentro de la eucaristía porque cuando es el momento del sacrificio nuestro señor está haciendo el sacrificio particularmente por esos nuevos esposos entregándose y donándose por esos nuevos esposos sellando ese sacramento también con su sacrificio con su entrega en la cruz por esos esposos entonces por eso lo ideal es celebrarlo dentro de la liturgia dentro del sacramento dentro de la santa misa y pues viene toda la liturgia y bueno ahí pasan varios detalles de cosas que el señor me empieza a explicar porque además esto fue maravilloso para mí porque fue también ver el misterio de la eucaristía entonces fue hermosísimo ver como todo como se va dando todos los pasos llega el momento en que viene el consentimiento donde el sacerdote les pregunta si han venido voluntariamente a asumir ese sacramento del matrimonio o sea si están dispuestos a tener los hijos que bien a Dios quiera enviarles si están dispuestos a permanecerse fiel hasta la muerte bueno todas estas preguntas que primero hace el sacerdote en el consentimiento yo veía que nuestro señor decía sí y el sí del señor es un sí con tanta claridad con tanta firmeza sin dudarlo ni un segundo o sea con una claridad y una firmeza que eso me impactó porque el sí de a veces nuestro es un sí como digo de de periquito de y los votos también a veces son votos de periquito de repetir o de lorito mejor dicho de repetir como lorito porque porque realmente a veces no sabemos a qué vamos cuando cuando vamos a enfrentar a recibir el sacramento del matrimonio y el decir sí eso es un compromiso muy muy sagrado muy serio yo le estoy diciendo que sí a Dios no sólo a mi esposa o esposo sino un sí a Dios entonces fue fue un momento muy lindo ese momento de ver cómo realmente nuestro señor no duda en ese sí ya después de bueno aquí ya viene otro momento especial que es el momento de las argollas perdón de los votos matrimoniales justamente donde el señor hace votos donde el señor le promete a esa pareja serles fiel en la salud en la enfermedad en la riqueza en la pobreza en la alegría en la adversidad él también y ese compromiso del señor yo lo veía que lo hacía con tanto amor con tanta seriedad con tanta entrega real y ahí es cuando yo veo que porque el señor me muestra como muchos lo hacen como un libreto pero no con la conciencia de lo que significa decirle al otro yo te prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza en la alegría y en la adversidad yo te prometo ¿sí? bajo las circunstancias que sea estar ahí entonces repiten y de hecho de hechos vemos que muchas veces el sacerdote es el que tiene que decir repita después de mí yo entonces entonces debería ser algo que incluso nosotros nos preparáramos y nos entrenáramos para decir eso de una manera más natural más espontánea que nos lo aprendiéramos de corazón para decirlo no como un libreto pero así pasa el todo es que cuando yo veía acá pasa algo muy hermoso porque cuando yo veía en esta ocasión veía que el señor hablaba y salían palabras de su boca porque la forma en que yo me había comunicado con el señor antes era una forma muy difícil de describir porque yo no veía que el señor moviera sus labios ni yo tampoco tenía que moverlos para poder hablar era como yo lo hablo así es mi forma de expresarlo como una una conversación de corazón a corazón pero en esta ocasión si vi que el señor gesticulaba hablaba movía sus labios y de él salían palabras y lo más impactante acá fue que la palabra era viva yo sentía que era como si fuera un corazón latiendo como en forma de esas palabras salían así y se movían y se movían y se movían en el aire y muchas de estas palabras yo veía como entre los que estábamos ahí participando venían y entraban y se fundían dentro del corazón de la persona pero también veía como habían otras personas donde esas palabras intentaban entrar y rebotaban no podían entrar y ahí el señor me explica que esas personas son o son duras de corazón o son personas que no están concentradas atentas al mensaje y a la palabra de Dios y que eso nos pasa siempre que vamos a la santa misa cuando uno se distrae cuando uno no cuando uno no está de corazón cuando uno no está viviendo la eucaristía como la debe vivir en el momento de las lecturas en el momento de la humilía por eso es que el mensaje no se queda y no no hace vida en nosotros porque ahí fue cuando entendí también que por eso la palabra nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz que todo pasará cielo y tierra pasará pero sus palabras jamás pasarán y que esa palabra se hace vida en nosotros cuando dejamos que la acción del Espíritu Santo actúe actúe para que esa palabra se vuelva vida en nosotros entonces fue algo muy muy especial este momento ver eso y poder entender ese misterio de por qué la palabra de Dios a pesar de que hayan pasado tantos años sigue calando en nuestros corazones y transformando vidas fue algo muy hermoso luego de esto vienen las argollas y cuando es el momento de las argollas es una cosa hermosa porque es que nuestro Señor con esa ternura con ese amor con esa con esa caballerosidad esa majestuosidad él resulta que él toma él bendice las argollas él él da esa bendición especial una bendición muy especial a esas argollas que son ese signo del pacto de la alianza que vamos a hacer con él y él en ese momento toma las argollas toma la argolla con la mano del novio toma la argolla entre los dos coge la mano del novio con la argolla y hacen pues la oración que se hace en ese momento el signo que se hace en ese momento en el nombre yo no sé qué te recibo a ti en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén y le pone la argolla y así mismo hace con la mano y la argolla de la novia hacia el novio y entre los dos ponen la argolla y en ese momento aparece una argolla bellísima muy hermosa que veo en la mano de nuestro Señor porque él también tiene su alianza él también tiene ese signo de ese pacto y de esa alianza él lleva una argolla por cada sacramento válido en la tierra porque él es el esposo que también está comprometido y lleva esa alianza ya después viene otro momento muy lindo que es bueno ese momento de que ya se sella con este pacto esta alianza se sella ese sacramento pero viene el momento de la entrega de arras y en ese momento de la entrega de arras fue algo muy lindo porque pues eso no es tradición yo no sabía pero ahora entiendo que no en todos los países es tradición no todo el mundo hace esto en el rito pero yo vi la importancia de hacerlo porque las arras simbolizan la divina providencia para el matrimonio y la familia y fue muy hermoso porque aquí quien bendice las arras es el Padre Celestial el Padre Celestial hace una bendición hermosísima sobre esas arras y igualmente con las argollas nuestro Señor Jesús el Esposo Jesús toma las manos de ese novio con las arras para entregárselas a esa novia y lo mismo con la novia y se las entrega al novio porque eso simboliza los bienes que van a compartir cuando yo me casé yo no sabía que era eso yo hice el rito de las arras pero yo ni tenía idea que era eso de hecho a mí me parecía que eso era como de agüeros los famosos agüeros y yo dije eso es como un agüero pero pues yo a la final no le presté atención yo por eso no me interesé por las arras ni nada de eso pero hoy en día me doy cuenta que eso no es ningún agüero que eso tiene un significado muy especial y así como las argollas terminan siendo un sacramental las arras también son un sacramental y resulta que el Señor ahí empieza a decirme como para Él es tan importante tomar conciencia de lo que hacemos con la bendición que envía la Divina Providencia porque eso simboliza la Divina Providencia entonces las arras deberían tener un lugar muy especial en casa y yo diría que el lugar más especial es a los pies del altar de Papá San José porque Papá San José es el administrador de casa es el intercesor para que se derrame la Divina Providencia en casa entonces deberían estar a los pies de Papá San José las arras y entonces Él me decía del dolor que tiene porque hay muchas personas que despilfarran y que no administran de manera correcta la Divina Providencia la bendición de la Divina Providencia porque malgastan el dinero sobre todo aquellos que lo más malgastan en pecados que destruyen el matrimonio y la familia que la bendición que Dios da los trabajos que Dios da deben ser trabajos dignos en la Divina Voluntad pero que todo lo que se gana para la familia debe ser a la familia y de hecho son 13 arras por eso era que yo pensaba que eso era como agüero porque yo 13 moneditas y esas 13 moneditas que son como que asociadas al número de la suerte entonces no sabía pero resulta que son 12 una por cada mes del año que nos dice va a estar presente la Divina Providencia para que no falte nada en ningún mes del año y la treceava me pareció un acto hermosísimo de la bondad del Señor y es que nos da esa treceava simboliza la caridad que vamos a poder hacer para con otros que él también nos da lo que necesitamos pero nos da para poder darle a otros para poder compartir con otros y además porque la caridad cubre multitud de pecados entonces él cubre absolutamente todo hasta nos está dando la oportunidad de hacer caridad para ir cubriendo nuestros pecados entonces eso me pareció un misterio hermoso pero pues el Señor tiene mucho dolor porque hoy día se mueven muchos intereses en medio de todo lo que está pasando en la actualidad y hay muchas personas que se casan por ejemplo con el hecho de firmar capitulaciones eso no lo quiere Dios eso no lo quiere Dios porque ya ahí está el matrimonio viciado ya están entrando en división el matrimonio es una donación total no parcial yo no puedo hacer acuerdo de capitulaciones antes de casarme porque ya no es lo tuyo y lo mío ya es lo nuestro somos uno uno en el Señor uno con el Señor y ya no es lo suyo y lo mío y hoy día uno de los problemas más frecuentes que yo encuentro en matrimonios es la parte económica o sea esa parte marca mucho los problemas de las parejas precisamente porque muchas cosas no se hicieron bien desde incluso antes de casarse de hecho ahí el Señor me mostraba cómo habían matrimonios que llegaban parejas que llegaban al matrimonio a casarse llenos de deudas endeudados porque su boda tenía que ser la mejor porque tenían que irse a vivir a un muy buen sitio entonces si no tenían esas condiciones no se podían casar y por casarse en esas condiciones entraron con montones de deudas que dejaron un montón de consecuencias y que traen problemas después ya de casados entonces y fueron muchas cosas el Señor ahí me mostró muchas cosas respecto a ese punto pero bueno ya después viene ese momento hermoso ya donde el sacerdote nos dice a nosotros hasta que la muerte los separe y resulta que Jesús dice hasta que la muerte nos una más porque cuando estemos en la plenitud de la eternidad nos vamos a unir a ese esposo Jesús mucho más de lo que estamos unidos acá en la tierra y ahí hay algo hermoso y es el hecho de que yo veía como el Espíritu Santo descendía del cielo a sellar ese sacramento él desciende y yo lo veía en forma de paloma como de una paloma dorada de fuego yo no sé explicarlo pero era bellísimo y él desciende y cuando desciende se posa sobre esos esposos y sobre el esposo Jesús y los inunda de una luz los inunda de una luz y yo ahí sentí que ahí era cuando ya el sacramento estaba sellado y cuando se cumple lo que dice la palabra que lo que Dios ha unido no lo separa al hombre ahí ya el sacramento queda completamente sellado y veía como como el Padre Celestial más se tardaba en levantar la manito porque y los ángeles estaban pero súper ahí atentos dispuestos felices gozando y emocionados de que el Padre iba a pedir a hacer una petición a dar una orden y ellos estaban felices de recibir esa orden y estaban ahí esperando a cuál iba a escoger el Padre Celestial escoge un ángel custodio y lo designa y lo envía acá a la tierra porque ese es su regalo de matrimonio su regalo de bodas para la nueva pareja y es el ángel custodio del sacramento del matrimonio y de la familia y eso es y es un ángel bellísimo garantísimo hermoso con muchísimo poder pero que desconocemos y que no sabemos que lo tenemos pero ahora que lo sabemos a ese ángel le podemos pedir por nuestros matrimonios y nuestras familias por las cosas que estemos pasando él está presto a ayudarnos a asistirnos en nuestros matrimonios y nuestras familias eso me pareció hermoso ese regalo de papito Dios para esos nuevos novios entonces es es hermosísimo y bueno bueno aquí ya bueno sigue todo lo que les digo lo de la liturgia hermoso el momento en que el Señor hace ese sacrificio esa entrega pensando en esos esposos el momento de la paz después el momento de la paz donde los esposos deben estar refugiados en esa paz del Señor y no como lo que yo hice porque yo sentí mucho dolor cuando me di cuenta que lo que pasaba y que al Señor le duele que cuando uno está dando la paz luego viene nuevamente el sacerdote eleva nuevamente a nuestro Señor y nosotros todavía estamos de espaldas dándonos el beso con el uno con el otro saludando y el Señor aquí me mostraba algo que me impactó muchísimo porque él decía que en ese momento todo el mundo se le viene a los novios que a darle la paz y que lo más triste es que mucha gente viene con comentarios sarcásticos irónicos burlescos frente a lo que acaba de pasar como diciéndole ¡ah! ya se echó la soga al cuello ¡ah! ahora sí le va a empezar el martirio y ese tipo de comentarios que atan y que traen muchas veces porque la palabra tiene poder y muchas veces sí traen desgracias a los matrimonios porque nunca le deberíamos desear el mal a una pareja de recién casados sino bendición solo bendiciones de nuestra boca solo deberían salir bendiciones pero él me mostraba eso con mucho dolor porque además él está ahí y todo el mundo hablando y riéndose y no están delante de la presencia del Señor no están reverenciándolo como debería ser y a mí me pasó eso cuando yo me casé todo el mundo se vino a la avalancha que la paz que no sé qué y no sé qué y si hice más y ¿qué pasó? que no estábamos ahí arrodillados delante del Señor recibiendo esa bendición entonces yo a los que se vayan a casar les recomiendo que le pidan a tus invitados que no los en el momento de la paz los dejen a ustedes estar ahí recibiendo la paz del Señor porque el Señor en ese momento quiere transmitir una paz que no es solo para ese momento sino para toda su convivencia en el matrimonio que no les quiten ese regalo esa bendición que se puedan que ustedes puedan estar de rodillas recibiendo esa paz del Señor dejándose inundar de esa paz del Señor y reverenciándolo cuando nuevamente el sacerdote lo eleva entonces eso es algo que al Señor le duele porque sí suele pasar muchísimo al final ya el sacerdote da la bendición nupcial el envío y el envío no lo hacen todas las eucaristías al final lo que el sacerdote hace es un envío vayan a vivir lo que recibieron acá lo que recibieron el pan espiritual el pan el pan sacramental y el pan de la palabra vayan a hacerlo vida y a vivirlo entonces al matrimonio ahí esa bendición nupcial y ese envío es muy especial vayan a vivir ese matrimonio como Dios quiere con el Señor y el Señor sale con ellos y el Señor se va a vivir con ellos entonces el Esposo Jesús vive continuamente con nosotros pero el Señor ahí también me ha hablado del dolor que Él tiene porque lo ignoramos todo el tiempo no lo tenemos en cuenta Jesús está casado con nosotros Él tiene que ser partícipe absolutamente de todo yo les digo que hasta de las cosas más mínimas como por ejemplo Esposo Jesús aunque sabemos que Él pues no va a comer con nosotros pero se lo podemos preguntar ¿qué quisieras que hiciera hoy para el desayuno? bueno Esposo Jesús ya vienen las vacaciones ¿para dónde quieres que nos vayamos? o sea cosas como esas Esposo Jesús ya los niños van a entrar a colegio ¿cuál colegio quieres tú? ¿cuál nos aconsejas? o sea que todos se lo consultáramos que todo lo pusiéramos en oración la convivencia sería otra todo sería muy diferente dentro de la familia si contáramos con Él pero Él es el más ignorado y a mí me da mucha pena y mucho dolor porque yo veía como esa cuando Él me hablaba de eso como que pasaban por mi mente muchas escenas de muchas familias donde el Esposo Jesús siempre haya olvidado en un rincón ignorado donde de pronto quería participar decirles algo no lo escuchaban o sea eso es muy triste es muy triste entonces pues bueno esto en resumen fue porque yo lo cuento con más detalles pero en resumen esta fue la visión que el Señor me dejó y me permitió del matrimonio y eso para mí fue algo tan fuerte tan especial tan grande que yo entendí de verdad porque el Señor ama tanto este sacramento y a pesar de todas las tribulaciones en mi matrimonio yo amo este sacramento amo este sacramento y animo a las personas a seguir luchando y a perseverar con la gracia de Dios porque si vale la pena santificarse dentro de este sacramento y bueno ya después de que yo veo todo esto que otra vez estoy allá allá otra vez en la eternidad con el Señor ya viene mi juicio particular yo sigo viendo esas pantallas pero resulta que en esas pantallas ya no voy a seguir viendo pues mi familia y lo que vi antes sino empiezo a ver y yo digo hoy día a vivir porque yo sentía como si otra vez estaba viviendo porque sentía las emociones los pensamientos los sentimientos sensaciones todo como si lo estuviera viviendo mi vida toda mi vida absolutamente toda mi vida y allá empiezo ese juicio donde estoy frente al Señor donde mamita María y mi santo ángel de la guarda interceden por mí pero donde de un momento a otro aparece ese espíritu ese demonio ese maligno detrás mío yo lo sentía como en este lado detrás mío yo no lo pude ver por pura gracia y misericordia de Dios porque yo no sé el Señor no lo permitió en ese momento he tenido experiencias muy fuertes de ver cosas fuertes pero en ese momento el Señor no me lo permitió yo solo lo sentí ahí y él sentía esa presencia que es una cosa que no hay palabras solo sentir ni ver solo sentir fue horrible fue horrible y él era el que me acusaba empiezan a pasar todas esas escenas de mi vida donde yo me empiezo a confrontar con la palabra de Dios con los diez mandamientos de la ley de Dios con las obras de misericordia con los pecados capitales empiezo a confrontarme cómo había sido mi vida el bien que dejé de hacer el mal que hice y el enemigo ahí detrás él era el que me acusaba él era el que me acusaba en cada escena que pasaba en cada escena donde yo había caído donde yo había pecado él era el que me acusaba él era el que me acusaba y yo siempre digo que no solamente es acusador sino acosador porque es una forma una insistencia una lo lleva a uno a la desesperación con esa forma de instigar y él era el que me decía mire usted mintió usted robó usted maldijo usted todo todo lo que iba apareciendo que tuviera relación con el pecado él me lo iba señalando usted cometió este pecado impureza usted todo todo absolutamente todo él me iba acusando de absolutamente todo para mí lo más fuerte y lo más impactante de mi juicio particular bueno yo sé que acá pues les hago el resumen de eso porque no me puedo detener en mandamiento por mandamiento y todo eso porque el señor yo es mientras estaba en mi juicio y el señor también me hablaba de cada una de esas cosas yo los pues lo estoy explicando más detalladamente en mi canal de youtube yo estoy explicando un poco más detalladamente todavía no he llegado a esa parte de los mandamientos pero pero ya pasé mi juicio ya pasé mi juicio y ahí estoy y tampoco lo puedo hablar porque son muchas cosas entonces entonces no voy a poder detallar muchas cosas pero lo que sí puedo decir de esta parte de mi juicio que para mí el dolor más grande más grande además de haber visto y ser consciente de que me hice mucho daño porque yo uno allá se da cuenta de yo me hice daño ser consciente del daño que uno le hace aquí a sus seres queridos a su familia a sus amigos a sus conocidos a las personas que uno con las que uno ha tenido algún contrato acá en la tierra o sea eso duele mucho darse cuenta el daño o el impacto que uno pudo causar en ellos con su pecado pero a mí el dolor más grande fue darme cuenta el daño que yo le hice al Señor a Jesús porque cuando pasaban esas escenas yo veía el rostro del Señor tal vez esperando que me dijera mira lo que usted hizo mire se va para el infierno o sea no jamás el Señor jamás me hizo una mirada de juicio un señalamiento jamás yo sabía en qué estado estaba mi alma yo me pude ver y yo reconocía en qué estado estaba mi alma en lo que había fallado pero me dolía ver su cara de tristeza como de desilusión de dolor yo después de ver tanto amor y de sentir tanto amor y yo decía ¿cómo yo le hice esto? entender que sí yo no había herido a Él entonces por eso es que yo aquí vuelvo y hablo de la pasión del Señor a veces uno dice piensa a veces hay gente que es muy indiferente con esto hay gente que ve ve la pasión lee el evangelio lo lee cuando estamos en cuando estamos en las lecturas de la pasión y hay gente que como que tiene la idea de que uy pobrecito Jesús todo lo que le hicieron todo lo que le pasó cuando estuvo allá uy no qué crueles esos romanos qué crueles esos sacerdotes todo lo que le hicieron pero no han podido entrar en conciencia que es que no fueron solo ellos eso se lo hice yo eso se lo generé yo con mi pecado entonces eso duele mucho eso duele mucho por eso yo hoy día quisiera como no volver a pecar no volver a que sigo siendo muy humana muy humana porque eso es otra cosa que es importante aclarar porque a veces hay personas que piensan que quienes hemos tenido esta experiencia llegamos como flotando ya en la eternidad y ya con la aureola y todo eso y las alas no yo me siento más humana que cualquiera más débil que cualquiera yo sigo necesitando mucho de sus oraciones por favor porque porque yo yo sigo siendo una persona muy vulnerable que sigue cayendo y sigue pecando pero pues que no quiero sí o sea que estoy en mi lucha día a día por esa santidad tan anhelada porque yo ya me di cuenta que uno allá no puede entrar manchado ya cuando yo después de vivir mi juicio yo como que como que ya también me ponía a pensar como yo como quería entrarme hacia o sea irme así con el señor o sea como que sentí vergüenza como yo no me puedo presentar así y ahí viene ese veredicto que por misericordia de Dios que para mí fue la misericordia de Dios la que más primó para salvarme porque yo sabía que no me condenaban que iba para el purgatorio dos cosas importantes una yo hacía poquito había recibido los sacramentos había recibido la confesión la comunión y la unción de los enfermos los santos óleos eso es una bendición si ustedes ven una persona que está en agonía que está moribunda por favor llévenle los sacramentos tengan ese acto de amor de caridad esa alma incluso yo si me atrevo a decirlo incluso una persona que esté en agonía en estado así ya que no que no que no inconsciente vaya no importa que esté inconsciente llévenle llévenle sacerdote eso un alma lo va a agradecer eternamente pero hay que tener ese acto de caridad porque esos esos sacramentos son yo sabía que eso servía para mi salvación otra cosa yo le tenía terror a la condenación y al infierno le tenía terror porque ese terror me lo infundieron desde chiquita porque mi abuela me hablaba mucho de esos temas y yo decía yo no quiero ir nunca ya no quiero yo crecí con eso y yo sé que ese temor también ese temor también pero pero la misericordia de Dios eso sabía que era lo más fuerte lo que más primaba para mi salvación en ese momento yo iba para el purgatorio yo sabía que iba a tener que pasar mucho tiempo allá yo no les puedo decir con exactitud del tiempo porque el tiempo allá y acá es muy diferente pero yo sentía que era mucho tiempo que tenía que pasar muchas penas y yo empecé a sentir una sed una sed una sed pero si era como una sed física pero yo a la vez sabía que era una sed de oración yo quería que oraran por mí que ofrecieran ya eucaristías por mí yo ahí entiendo porque la necesidad y lo que se nos invita siempre a hacer por las almas del purgatorio ellas constantemente tienen esa sed y tenemos que estar orando siempre todos los días por ellas por ellas para alivianar sus penas y además porque como siempre lo hemos escuchado decir es muy buen negocio porque si oramos por ellas intercedemos ellas suben al cielo van a interceder por nosotros entonces pues que bueno entonces hagamos lo oremos mucho por las benditas almas del purgatorio porque realmente se necesita mucho yo ahí lo entendí que es una cosa que no hay explicación porque incluso yo misma con esa sed quería como yo yo si hago una oración por mí esto no ya no servían mis oraciones por mí ya servían esas oraciones para los que se quedaban acá yo podía interceder por los que se quedan acá sobre todo para que no cometieran las mismas faltas que yo cometí los mismos pecados por los que yo iba a estar ahí purgando yo no quería que nadie volviera a hacer lo mismo que yo fueron muchas cosas las que yo vi de lo que tenía que pagar lo que tenía que pagar porque allá ya se paga allá no se repara aquí tenemos todos los días la oportunidad de reparar allá ya vamos es a pagar muchas cosas las que yo tenía que pagar pero lo que más lo que más me hacía sufrir en ese purgatorio era el no haber manifestado el amor y el perdón como debía hacerlo acá en la tierra entonces ¿qué pasa? yo empiezo a ver hay un momento en que yo empiezo a ver como a tamaño natural las imágenes de mi familia de mis seres queridos de las personas que yo había herido quienes me habían herido y miren ese momento fue un momento donde yo quería que eso no fuera una imagen donde yo quería que eso fuera real y yo quería como que el Señor así fuera por un instante me devolviera a esta tierra porque yo empecé a sentir que yo quería decirles que los amaba quería darles las gracias quería pedirles perdón quería decirles que los perdonaba o sea eso era yo quería yo llegué yo en delante cuando ya empezaron a pasar esas imágenes ya veía yo a mi mamá yo caí de rodillas delante de esa imagen pidiéndole perdón diciéndole que la amaba que gracias a mi papá a mis hermanos a todos es horrible irse con todo eso en el corazón cuando tú no has manifestado el amor cuando Dios te da todos los días la oportunidad de hacerlo hay que perder esos miedos esas prevenciones esas penas esas vergüenzas ese orgullo esa soberbia eso solo viene del maligno que no te deja actuar en la gracia de Dios porque Dios es amor Dios nos ha hecho con amor Dios nos ha mandado aquí a dar y a recibir amor pero a veces somos incapaces bueno yo entiendo que hay personas que por traumas por su crianza les cuesta pero hay que hacer un esfuerzo porque yo siempre le digo a las personas ustedes se quieren ganar el cielo o sea usted quiere ir al cielo entonces pues la mayoría de la gente obvio obvio que yo quiero ganarme el cielo quiero ir al cielo entonces yo le dije pues al cielo uno va a amar y a dejarse amar entonces toca hacerlo desde acá o si no entonces cómo vas a hacer en el cielo si en el cielo vas a ir a fundirte en ese abrazo con el Señor a fundirte en ese abrazo con tu familia sí claro también vemos a nuestros familiares en el cielo no va a ser lo más importante no va a ser lo principal lo principal es la visión beatífica de Dios o sea eso es lo principal para un alma en el cielo la felicidad y el gozo en Dios pero también Dios en esa bondad tan grande nos permite encontrarnos con esos seres amados en la eternidad y eso es una cosa muy especial muy especial entonces también ahí el Señor bueno me quedo con eso y también veo de pronto la herida más grande que yo me llevaba para la eternidad que había sido un abuso de niña a los cinco años y veo a esa persona y yo lo único que siento es como unas ganas de abrazar a esa persona yo también quería que estuviera ahí para abrazarlo y para hacerle sentir ese amor de Dios y ahí en ese momento Dios me da esa gracia de su perdón porque me doy cuenta que yo no había perdonado que aunque yo creía que yo ya lo había perdonado yo no había perdonado como Dios quiere que uno perdone yo allá en la eternidad me di cuenta que Dios perdona y ama de una manera muy especial entonces el Señor me vacía mi corazón de lo que faltaba vaciarlo porque aunque yo sentía que ya había perdonado habían todavía cosas dolores temores que no habían salido lo vacía de eso y yo ya siento ese perdón pleno yo ya lo único que quiero es abrazar a esa persona y decirle que yo ya no tengo nada contra él que yo quiero que sienta ese amor de Dios entonces yo le pido le digo al Señor Señor y además que sentía un amor mucho más especial yo no lo sé explicar porque era quien me había hecho daño pero yo sentía un amor muy especial y yo le decía Señor Señor en algún momento en la tierra me iba a pedir perdón y el Señor me dice no, él no tenía la gracia y entonces me dice si tú vuelves a la tierra vas a tener que ir a poner la otra mejilla y entonces yo le digo al Señor pues no entiendo qué debo hacer entonces él me dice si vuelves tienes que buscarlo y tienes que manifestarle esto que estás viviendo y que estás sintiendo o sea yo tenía que ir a decirle que yo ya lo había perdonado que no tenía nada contra él que Dios lo ama o sea todo eso que yo quería en ese momento que estuviera real y presente ahí para transmitírselo todo eso tenía que hacer entonces bueno todo es que ya termina esta parte y por intercesión de mamita María porque sé que fue ella de un momento a otro así como entré a ese estado salí de ese estado y el Señor me devuelve a la tierra otra vez estoy en la camilla con todos los dolores con todo ese sufrimiento con todo pero después de haber vivido eso yo recuerdo que cuando yo tomé conciencia yo lo que noté primero es bueno estoy otra vez en la camilla con el dolor otra vez físico ya otra vez me había vuelto todo eso pero que estaba lavada yo estaba lavada en sudor estaba lavada en lágrimas yo estaba y en ese momento entran los camilleros con mi esposo y entonces yo le digo a mi esposo tráeme el sacerdote yo lo primero que le dije fue tráeme el sacerdote y gracias a Dios vino rápido el padre y me confesé rápido porque ya los camilleros estaban esperando porque ya me iban a llevar a sala de cirugía ya habían determinado que me tenían que intervenir entonces me iban a llevar a sala de cirugía y yo rápido como no pude así detallar entonces yo le empecé a decir y cuando de un momento a otro yo ya no veo el padre veo a Jesús y yo empiezo a decirle Señor Jesús perdóname perdóname por todos los pecados que yo he cometido desde que fui concebida hasta este momento de mi vida y esa fue mi confesión y esa es una confesión que yo digo dividió mis confesiones en dos porque yo hoy sí sé que realmente quien está ahí es Jesús Él es el que recibe nuestro arrepentimiento nuestra confesión el que nos da la solución Él es realmente pues el sacerdote está ahí porque es su instrumento su medio pero es real que Jesús se hace vivo y presente en ese sacramento también entonces ya me llevan rápido en la camilla yo en el trayecto corriendo le alcanzo a decir a mi esposo que pues a despedirme porque yo dije si ya me van a llevar a cirugía si me muero ya sé para dónde voy y si no sé si Dios vaya a querer que yo quede viva pues que sea la voluntad de Dios pero entonces yo dije si me muero yo tengo que despedirme de mi esposo entonces yo le dije yo le empecé a decir que que no se preocupara que yo lo amaba que no se fuera a quedar con ninguna culpa que le recomendaba a las niñas bueno me empecé a despedir de él pero ya después que ah bueno después de que yo me confieso se me quitó el dolor no sé se me quitó los dolores y yo ya iba con mucha tranquilidad para la sala de cirugía y entonces ya estando en la sala de cirugía vuelven y me ponen la máscara de anestesia yo volteo a mirar a la derecha y cuando veo ahí estaba San Martín de Porres con la escoba el perro el gato y el rato y cuando yo lo veo yo volteo yo siento uy no él por eso digo que había otro que me estaba cuidando como cuidaba a los enfermos acá en la tierra pues él estaba ahí porque también o sea yo no sé pero yo digo que yo nunca fui muy amiguera o sea de hecho no conservo una amiga del colegio de la universidad nunca fui porque era muy tímida muy introvertida pero mis mejores amigos siempre han sido los antes y yo con ellos no yo soy feliz yo con ellos todos los días siempre ahí estoy hablando con ellos he tenido experiencias muy lindas con algunos entonces pero ahí estaba San Martín entonces yo como que más paz y empecé ya después de que lo vi a él entonces empecé a llamar a otros y empecé ahí a todos los que conocían ese tiempo empecé a llamarlos mientras me quedaba dormida ya me quedé dormida pasa la cirugía me despierto sumamente adolorida a pesar de que tenía morfina y pues es porque me abrieron me abrieron todo hasta debajo del ombligo para abrir para sacar los órganos limpiar volver a poner entonces eso es una cosa muy muy dolorosa pero tan pronto despierto tomo conciencia de estoy acá en la tierra el señor me dio otra oportunidad pero tan pronto digo eso también sentí pero vas a tener que llevar una cruz pesada entonces yo bueno se lo voy a ofrecer al señor y ahí estuve en el hospital y pues ahí pasaron muchas otras cosas en el hospital todo el no yo salí conectada por todo lado tenía incluso una una sonda y no me acuerdo como se llama una sonda que no lo deja uno hablar ni nada yo no podía hablar yo no le podía contar a nadie lo que me había pasado nada 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 solamente orando orando y ofreciendo todo ese dolor toda esa pena y así fue hasta que bueno pasaron otras cosas pero ya no me no me extiendo más en esto porque pasaron otras cosas en el hospital pero ya después cuando yo estoy en recuperación en mi casa pues yo llego a mi casa a encontrarme con mi familia quienes me visitaban a pedirles perdón a darles las gracias a manifestarles lo que yo sentía yo salí llena de ese amor de Dios y yo quería entregarle a todo el mundo ese amor de Dios yo quería que rápido me encontrara con esta persona para poder hacer lo que el señor me pidió pero pues él nunca fue a visitarme obviamente era difícil yo sabía que tenía que buscarlo y pues ya cuando estaba un poco más recuperada empezó empezaron cosas no tienes que ir acá tienes que no toca hacer esto no tienes que cuidar no sé qué entonces tantas cosas que pasó un año y yo no hice lo que el señor me pidió y ese año ese día que cumplía ese año yo estaba ahí en la comunidad que iba a dar mi testimonio a un grupo de personas y cuando me paré y cogí el micrófono para empezar a hablar el señor me dice ya te di un año de gracia y no has hecho lo que te pedí no yo ahí rompo en llanto y me pongo a llorar y delante todo el mundo y nadie sabía que era lo que me pasaba entonces pues yo les conté ya cuando me calmo les digo no es que el señor me acaba de acordar que cumplí un año de esta experiencia él me pidió algo que yo no he hecho entonces eso a mí o sea eso me dolió mucho y yo ahí mismo le dije al señor sabes que señor yo definitivamente sola no pude yo no puedo si tú no me ayudas ponme el día ponme la hora ponme la persona las palabras hazlo tú por mí hazlo tú porque yo no pude y ese mismo año en mi cumpleaños estaba la santa misa en la eucaristía de mi cumpleaños y yo siento que el señor me dice te voy a dar un regalo de cumpleaños entonces yo le digo pero que más regalo señor que este es que la eucaristía es el mejor regalo que puedo tener o sea yo no te pido más esto es lo mejor bueno el todo fue que salimos con mis papás que me tenían un almuerzo de cumpleaños en su casa cuando llegamos entra una llamada de esta persona yo no contesté pero alcancé a escuchar que decía que iba de entrada por salida y ahí siento que el señor me dice este es el momento y empieza una batalla porque yo yo empiezo yo sabía que sí que ya había llegado el momento de hacer eso pero entonces estaba por el otro lado no es tu cumpleaños estás con tus papás no lo vas a hacer mira cómo vas a dañar este momento entonces empezó una batalla llegó él saludó a todo el mundo y de verdad de entrada por salida iba a recoger unas cosas y ya iba saliendo y despidiéndose cuando yo siento que el señor tenía que hacerlo que mi ángel de la guarda me empujara a hacerlo porque yo estaba en esa batalla de sí no si lo hago no lo hago hasta que me paré o mi ángel me empujó y me paró y yo le dije no espera un momento necesito hablar contigo y él le cambió la cara cuando yo le dije eso yo creo que él sintió que yo le iba a hablar nos fuimos aparte y yo le dije mira tú sabes lo que a mí me pasó yo quiero que tú sepas que yo no te tengo ningún rencor ningún yo ya te perdoné no pasa nada yo quiero que tú tengas paz en tu corazón porque yo ya te perdoné yo quiero que tú sepas es que el señor te ama y bueno empecé a decirle todo eso y cuando yo le estaba diciendo todas después él estaba así como impactado yo cuando yo le estaba diciendo todas estas cosas el señor interiormente me dice pídele perdón y yo por dentro le decía al señor pero por qué si yo no le hice nada o sea yo me veía en esa niña de cinco años y yo decía pero pero yo ¿por qué le pido perdón? yo no le hice nada entonces el señor me insistía pídele perdón hasta que le hice caso y le dije bueno yo también te pido perdón si te hice daño y él empezó no, 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 no y se quebrantó y empezó a decirme no me pidas perdón tú no tienes por qué pedirme perdón por nada tú nunca me hiciste nada yo fui el que te hizo el daño perdóname de él salieron esas palabras y ahí entendí que el señor a través de ese gesto de pedir perdón quería darle a él la gracia de poder sacar de su boca esas palabras y pedir perdón y quebrantarse y poder experimentar eso y en ese momento fue algo muy bonito porque entonces nos abrazamos nos abrazamos y cuando nos abrazamos el señor me dejó ver ese niño herido ese niño que había pasado por cosas difíciles en su infancia y había podido entender no justificar pero entender porque él había hecho lo que había hecho y también empecé a acordarme de unas cosas hermosas que yo había vivido con él y que a mí se me habían borrado por completo porque solo me había quedado la imagen de lo negativo que había vivido con él y yo había vivido cosas bonitas con él entonces el señor me recobra lo hermoso a través de ese acto y hago una oración el señor me impulsa a hacer una oración para pedir que se rompa esa atadura porque era una atadura que venía en la familia entonces para pedir que se rompiera esa atadura fue una cosa maravillosa hoy día yo me lo encuentro yo lo quiero mucho lo puedo saludar de beso de abrazo sentarme al lado de él compartir que eso no lo podía hacer antes pero el señor ha hecho esa obra entonces eso para mí ha sido hermoso porque además a través de eso él empezó también a sanar otras personas de mi familia cuando conocen mi testimonio otras personas y otras personas que incluso desconozco que a veces me dan mensajitos mira que tu testimonio me sirvió para querer sanar para querer trabajar esa herida entonces para mí yo ya no veo esa herida como algo malo sino yo le doy gracias a Dios por eso porque a través de ese mal Dios ha sacado mucho bien y bueno a partir de toda esa experiencia mi vida ha cambiado en todos los aspectos en mi parte personal en mi parte familiar en mi parte profesional mi profesión ya está completamente al servicio del señor mi el señor es quien se encarga de todo lo que yo me dedico a hacer ahora como psicóloga son procesos de sanación interior sanación desde el vientre materno procesos de perdón procesos de reparación todo para la gloria de Dios entonces todo cambió ya ya mi vida ha sido muy diferente y pues día a día luchando 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 porque pues yo sé que hay muchas cosas que el señor tiene que seguir puliendo puliendo en mí pero esta pues ha sido mi experiencia y el señor me dejó una frase muy linda después de salir de esta experiencia con la que siempre me despido en los programas que hago y es que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del señor ay que belleza yo que te puedo decir pues si te diste cuenta no 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 estamos ni hablamos no 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 qué puedo decir yo acá qué puedo preguntarnos ay qué bendición qué regalo del cielo por haber tenido este testículo tan hermoso y que seas tan generosa en compartirlo todavía tienes esas experiencias o fue hace años no más no pues yo pienso que todas las personas que hemos llegado a vivir esto de alguna u otra manera nos quedan muchas cosas y el señor nos deja pues con muchas cosas por eso digo que para mí es tan importante tener dirección espiritual porque a mí aún siguen aún me siguen pasando muchas cosas aún me pasan cosas y para mí es muy importante que me ayuden a discernir si lo que vivo lo vivo de parte del señor o de mi corazón o de o el enemigo pero pues si me siguen pasando cosas para la gloria de Dios qué belleza Sandra hay algo que no que no que no que no que por el tiempo y todo pero pero el señor me mostró una cosa demasiado fuerte y es lo que es la sexualidad dentro del sacramento del matrimonio y lo que es fuera del sacramento en todo lo que son este tipo de relaciones que estamos viendo hoy en día tantas perversiones y tantas cosas que hay él me mostró y eso es muy fuerte y eso me lo mostró después mucho después de haber vivido esta experiencia y eso es demasiado impactante eso es es demasiado fuerte ese video todavía no lo he hecho en mi canal pero yo sé que para la gloria de Dios cuando lo pueda hacer sé que va a ser un llamado muy fuerte para muchos matrimonios muchas parejas muchas personas porque nosotros no nos deberíamos tomar la sexualidad como la toma el mundo hoy en día como lo ha pervertido el pervertidor que es el maligno como la ha desvirtuado porque eso es una cosa hermosísima ante los ojos de Dios dentro del sacramento del matrimonio eso es una cosa bellísima eso es que tampoco hay palabras para describir eso tan bello pero cuando está en desgracia en pecado eso es una cosa terrible horrorosa o sea cuando en el matrimonio se da sí exactamente porque en el matrimonio también puede suceder que se esté dando en estado de desgracia porque las personas están cometiendo las parejas están cometiendo pecados en la relación sexual claro que sí y no nos puedes adelantar algo de eso unas pinceladitas ya yo sé que te tienes muy rapidito bueno o sea lo que yo veía o sea bueno porque el señor me llevó a vivir esto porque digamos había pasado ya un tiempo de haber salido del hospital mi esposo ya se había ido de casa yo ya me había quedado sola él se fue nos dejó y pues ya pues a vivir su situación con esta otra persona y de pronto en mi corazón habían empezado a venir sentimientos feos que yo no debía albergar porque el señor me había dejado llena de cosas buenas de perdón de amor de tantos sentimientos buenos yo salí pues de una es que no sé cómo explicarlo pero yo ya no tenía en mi corazón cosas feas pero empezaron empezaron a venir cosas feas empezaron como como otra vez el dolor como la rabia y entonces el señor vio que yo empecé a dejar gestar eso en mi corazón y él me dijo me dijo no puedes no puedes dejar que esto te llene de esos sentimientos y él dijo voy a mostrarte lo que sucede en el estado del adulterio lo que sucede en una relación de adulterio pero esto también sucede pues él yo vi una relación de adulterio pero él también me hizo la claridad de que eso sucede en una relación de pecado de todos los pecados que estamos viendo hoy de todos esas desórdenes sexuales de no solo la homosexualidad sino todas esas otras derivaciones que han salido y que se han inventado todo absolutamente todo eso es diabólico completamente diabólico entonces él me llevó primero me dijo vas a ver qué pasa de la sexualidad dentro del matrimonio entonces me lleva primero a ver una veo un matrimonio en su lecho que es el altar porque él me hace la claridad y me dice este es el altar del sacramento la cama por eso es tan especial ese lugar por eso la cama matrimonial no debería usarse para cualquier cosa esa cama es sagrada es un espacio muy especial es un altar entonces él decía este es el altar yo veía una pareja yo sabía que estaban en ese momento de unión pero yo no podía ver con ojos de impureza de malicia no yo al contrario veía eso como tan especial tan puro tan bello y yo no podía ver esa desnudez de ellos pero sí podía ver su rostro de ese amor de ese gozo de felicidad y de amor pero de una cosa tan pura tan bonita veo en la cabecera de la cama a la santísima trinidad veo al padre al hijo y al espíritu santo el señor en el crucifijo el padre sosteniendo la cruz y el espíritu santo en medio de ellos veo eso en la cabecera de la cama y veo a los santos ángeles de la pareja de cada uno de la pareja al lado y lado de la cama en arrodillados extasiados contemplando la santísima trinidad en ese momento y el señor me decía que que él creó esa unión de una manera tan especial que esa unión de esos esposos es una oración agradable a él que por eso él quiere que los esposos lo vivan de la manera en que él la instituyó con la pureza con el amor con la entrega y con la donación que se debe vivir dentro del sacramento del matrimonio sin impurezas sin tantas cosas que hoy día las personas quieren hacer dentro del sacramento y justificándose que porque ya están dentro del sacramento las pueden hacer y eso no es así porque Dios todo lo hizo perfecto y la relación sexual la hizo de una manera diseñó al hombre y a la mujer para complementarse de una manera tan perfecta y él diseñó el placer como un medio para un fin muy bueno si las relaciones sexuales no existiera placer nadie tendría relaciones sexuales pero tienen placer pero el placer como un medio no como el fin único y el problema es que hoy día se está viendo como el fin único no como un medio el medio es la procreación que es uno de los objetivos dentro del matrimonio y la unitividad unir más en ese amor en ese complemento a esas parejas un momento de éxtasis de una cosa hermosa que yo empecé a ver como eso pareciera que se sumergiera en nubes como si eso se sumergiera en nubes y yo me sentía ya yo caí en éxtasis ahí yo contemplando ahí la trinidad y veía eso tan maravilloso tan hermoso lleno de tanto amor que yo no me quería salir de ahí o sea yo ya quería que el señor me dejara en esa éxtasis pero ya después el señor me dice ahora vas a ver lo que es el adulterio o las o todas las relaciones o perversiones sexuales impurezas sexuales ya sea dentro del sacramento fuera del sacramento y entonces ya veo otra pareja también en un en una cama pero cuando yo veo esto empiezo a horrorizarme porque yo veo una pareja y cuando yo los veo yo sí podía ver su desnudez pero que me causaba como repugnancia además porque veo en sus rostros dibujados unas expresiones de de no sé cómo decirlo o sea una expresión fea yo ya no veía ese amor esa pureza no horrible esa impureza esa no lo no ellos me decía el señor ellos no se pueden ver así cuando están viviendo eso ellos no se ven así y y el enemigo los engaña y cuando yo veo eso veo en la cabecera al demonio horrible o sea espantoso en la cabecera de la cama era el demonio satisfecho con una expresión de satisfacción de burla viendo lo que estaba logrando con esa pareja que estaba ahí al lado y lado no estaban sus santos ángeles habían dos demonios que los tenían como trincha como esos trinches que vemos los tenían trinchados a cada uno por la espalda y esos demonios eran los que se encargaban de ejecutar los movimientos que ellos hacían ellos eran los que manipulaban esa relación y ahí el señor me explica que todo eso es un engaño diabólico que las personas que caen en ese adulterio y en todo ese tipo de desórdenes sexuales caen en un engaño del demonio que el demonio les hace ver que como les confunde los sentimientos y las emociones que es que es tan tierno que es que es tan dulce que es que es tan bonito que sí pero todo eso detrás de todo eso es un engaño diabólico porque en realidad se está moviendo esa oscuridad en ellos y a diferencia de la visión anterior el señor me empieza a dejar ver como todo eso se sumerge en llamas y empieza eso insoportable no se podía ni respirar y yo empiezo a decirle al señor sácame de aquí sácame de aquí yo ya no quería estar ahí porque era horrible espantoso insoportable ver eso y sentir lo que se estaba sintiendo y el señor me decía que cuando las personas están enseguecidas en esos pecados no se pueden ver y no pueden sentir lo que yo estaba experimentando de hecho hay muchas personas que están en este tipo de pecados y que dice y que cuando tienen esas relaciones ay es que me subiste al cielo que me subiste y me bajaste del cielo eso no es así si se vieran que están con un pie en el infierno saldrían huyendo de estos pecados huyendo de esto esto es horrible pero no lo logran ver entonces para mí eso fue espantoso y lo que hizo después de que yo tuve viví esto con el señor fue llenarme de mucha misericordia y de mucha compasión hacia lo que es hacia mi esposo y esa persona ya 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 fue llenarme de eso porque yo dije dios mío ellos están en un peligro de condenación yo no quiero que pase eso yo no quiero que vivan eso y fue algo que me animó incluso fue a empezar a orar más a orar más y a no querer albergar esos sentimientos horribles en mi corazón eso fue y ya así luego ya para cerrar luego regresaste porque se cae la pregunta regresaste con tu esposo no no yo sé que hay mucha gente que tiene esa duda porque digamos incluso el señor a través de un instrumento muy especial que ya está en la presencia del señor ahorita de Gutiérrez él me hizo una promesa después de que yo salgo de todo esto que fue que iba a restaurar mi hogar y a devolverme un esposo nuevo eso no se ha dado pero es que yo no tengo afán de eso o sea yo sé que al comienzo y las personas que están viviendo esto de pronto les cuesta entenderlo sobre todo al comienzo porque al comienzo también yo quería que eso se cumpliera que yo ya se diera yo soñaba y fantaseaba con las cosas que iban a pasar pero Dios tiene un propósito diferente y es que uno tiene primero que sanarse y restaurarse uno primero tiene uno que vivir una restauración personal el otro fuera el que está afuera tiene que vivir una restauración personal tiene que vivir un encuentro con el señor enamorarse primero del señor para poder regresar y si eso no se ha dado no están las condiciones bien dadas para que eso se dé eso no va a funcionar yo he tenido que escuchar muchos casos de familias que han puesto de esposos esposas que han regresado así en esas condiciones que no están dadas y eso no funciona siempre tiende a fracasar entonces mi afán incluso a alguien que de pronto lo conocen que es Iván Gutiérrez él me decía tu restauración va a ser en la Nueva Jerusalén y yo digo bueno lo que Dios quiera yo ya estoy abandonada a la voluntad de Dios lo que yo no quiero perder es lo que yo ya tengo con el señor con mi esposo Jesús estos años me han servido para unirme a ese esposo Jesús para poder darle el lugar que él se merece y yo ya eso no lo quiero perder entonces yo digo si llegar mi esposo terrenal aquí implica perder lo que yo tengo con mi esposo Jesús no yo ya no yo no quiero perder eso entonces yo sigo amando a mi esposo sí lo sigo amando pero ya el señor me ha ayudado a purificar ese amor porque mi amor estaba muy lleno de impurezas de idolatría de dependencias de apegos y ya el señor ha ido purificando eso y lo que yo más anhelo es la salvación del alma yo quiero con todo mi ser que él se salve que él se salve yo lo quiero volver a ver a los pies de la cruz del señor restaurado a los pies de la cruz del señor pero sobre todo la salvación de su alma eso es lo más importante para mí ay no que hermosura Sandra bueno sabemos que ya tienes un paciente muchas gracias con muchísimo gusto muchas gracias a ustedes que el señor y la virgencita me los guarde y me los bendiga mucho que Dios se siga derramando en gracias en tu vida Dios te pague por eso bueno familia un abracito muy grande a compartir este regalo ya Sandra se tiene que ir los abrazamos desde aquí disfruten este regalo lo comparten y comentarios bien hermosos un abrazo y los bendiga chao 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 Gracias por ver el video.